Muy buenas tardes amigos, en esta ocasión por aquí les traigo otro video Es la continuación del anterior donde les enseñe como instalar los sensores de detonación Por lo que pueden ver en el video ya están instalados ahí Los dos, tanto el de allá como el de este lado No continué con el video porque si miran el video donde les enseño como instalar estos sensores Y remover el múltiple de admisión y todas las conexiones que se tienen que desconectar Tanto de los inyectores, de los sensores, del alternador, algunas mangueras de vacío Y de las que tenemos por acá de agua La que tenemos allá de vacío Por allá por el buxter de frenado No seguí con el video porque estaba todo esto bastante sucio Me llevó más o menos como dos horas y media en limpiar toda esta parte Y lo que viene siendo también la parte donde van estos empaques del múltiple de admisión En este video voy a enseñarles como instalar Ya que tengo todo esto abierto Como instalar los empaques del múltiple de admisión Y también voy a mostrarles como reemplazar el sensor que tenemos ahí Al fondo Que viene siendo el sensor de la presión de aceite También Ya que tengo todo aquí abierto Me voy a dar la oportunidad de reemplazarlo nuevamente O de una vez Que viene siendo este Sensor Va de esta manera Por lo regular Se recomienda Bueno Por lo regular La medida del dado Es un dado largo Medida 27 Pero yo realmente compré El dado especial Realmente la medida no está muy clara Trae esta información En el dado No sé si es 1.16 O no sé Realmente no lo sé Pero sé que es un dado 27 milímetros Y Si lo quieren buscar Lo van a encontrar de esta manera Oil pressure switch socket Y este Bueno Realmente Les voy a mostrar Como se pone Se tiene que poner este lado Y darle vuelta Así a Este lado También me di cuenta que Este Dado Viene en 3 medidas Si se dan cuenta Viene Marcado En 3 medidas diferentes Eso es una buena opción Bueno Vamos a seguir Vamos a Tratar de conectar Los Empaques En el múltiple de admisión Para no hacer video tan largo Bueno Vamos a ver Si Se puede presionar la cámara Ya tengo ahí Ya listo el dado Con la racha Para sacar El sensor No hay ningún problema Incluso De una vez que Está flojo Lo pueden sacar Simplemente con la Con la mano Se dan cuenta Aquí está El viejo Trae un pequeño Anillo Vamos a ver Si el nuevo Lo trae Bueno Si lo trae Bueno Trae un poquito Más grueso Bueno Vamos a proceder A instalarlo Aprovechando que Tenemos esta parte Abierta De una vez Este Aquí le empazaron Este sensor No se le tiene que apretar Mucho Simplemente Lo que Dejo En los dedos También No se le tiene que dejar A fuego Porque Puede botar Aceite Para Si Nada más Con los pelos De dos Lo que se siente Ahí está Ahí quedó Ahí quedó Le ponemos Su Respectiva Conexión Bueno Ya lo conectamos Adecuadamente Ahora vamos A ver Este A mostrarles Como instalar Los empaques De los Múltiples De admisión Bueno Para conectarlos Para pegarlos Hacia Al múltiple De admisión Las entradas Es bastante fácil Simplemente Trae un click De este lado Y trae un click Aquí en medio Incluso ya Trono Y trae otro click De este lado Esto evita Que cuando Se va a instalar Nuevamente Múltiples De admisión Esto se mantenga Sujetado Y no se mueva No se mantenga En su lugar También me di cuenta Que los La salida De los inyectores Están bastante limpios Después de darle Una limpieza profunda A toda esta parte De aquí Y lo de arriba Este Me di cuenta Que Las salidas De los inyectores Están bastante limpias Tanto como Las de arriba Como las de abajo Bueno El mismo procedimiento Se hace abajo Se buscan Las entradas De los clips Se presiona Y Entra Bueno Ahora con mucho cuidado Vamos a Tratar de De sentar Lo que viene siendo El múltiple De admisión Aquí ya Le hice El comienzo Voy a Tratar de Introducirlo Lentamente Un poquito más Atrás Ahí Ahí está Ahí quedó Para no hacer El video Tan largo Ahora El segundo Paso Es Simplemente Apretar Los tornillos Cortamos Un poco El video Nos aseguramos De que Haga sentado Perfectamente Bien Bueno Vamos a Utilizar Un dado 5 16 Avos Un pequeño Dado De 5 16 Avos Una Extensión Y una Racha Mediana Para Apretar Los que Están Al fondo Vamos a Utilizar Esta Pequeña Extensión Movible De cabeza Movible Bueno Vamos a Iniciar A Empezar A Apretarlos Voy a Cortar El video Este Ya Les dije La Información Más Importante Cuáles Son Las Herramientas Que Se Deben Utilizar Bueno Ahorita Lo que Hice Simplemente Los Apreté Manualmente Con la Mano Este Pero Este Es El orden El que Se Tienen Que Apretar Este Si Se Dan Cuenta Este Es El Orden En Que Se Tiene Que Apretar La Primera Vuelta Es De 44 Inches Inches En Pulgadas Digo Pounds Y Después Es A 89 Este Voy A Traer Ahorita El El Torquímetro Para Que Este Miren En donde Va a Marcar La Aguja Bueno Aquí Tenemos Un Torquímetro De Aguja Los 44 En La Primera Vuelta Espero Que Puedan Mirar Más O Menos Va a Ser Ahí Y Los 89 Más O Viene Siendo Ahí Bueno Vamos A Iniciar El Inicio De Este De Torquear Estos Tornillos Bueno Ya Calibramos Los Tornillos Ahora Vamos A Hacer Las Conexiones Más Importantes Bueno Vamos A Hacer Las Conexiones Más Importantes Las Líneas De Gasolina Por Aquí Vamos A Conectar El Sensor De De Detonación Simplemente La Conexión Es Bastante Rápida Por Aquí Tenemos La Otra Manguera Que Va Al Vacío Viene De La PC VAL PC PC VAL Tenemos Un Conector De Vectores Bueno Vamos A Conectar También Esta Bueno Ya Por Aquí Conectamos El Tornillo Vamos A Conectar Lo La Enchufe Que Va Aquí Y La Manguera Que Va De Este Otro Lado Aquí La Tenemos Esta Simplemente Va Se Empuja Y Ya Queda Lista Vamos A Conectar El 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 De Alternador Aquí Tenemos El Enchifre De Este Otro Lado Bueno El Cabledo De Los Inyectores Ya Lo Inspeccioné Se Mira Bastante Limpio Están Bastante Bien Vamos A Hacer La Conexión Este Guiándonos Por Este Lado Espero Que Puedan Apreciar Se Empuja Después Se Busca Esta Parte Que Ya Les Mostré En Otro Video Como Este Como Como Sacarla En el Video Anterior Simplemente Se Busca La Guía Es Como Un Seguro De Plástico Y Se Empuja Aquí Está Un Poquito Este Vamos A Ver Si Ahora Si Se Puede Se Busca La Guía Y Se Empuja Ahí Está Ahí Hizo Clack Click Esperemos Que Que Se Que Se Liga Mirado Bueno Así Es El Procedimiento De Todos Los Que Siguen Siguiendo Los Mimos Pasos Se Van A Se Pueden Conectar Los Los Demás Bueno Ahora Vamos A Conectar Las Líneas De Gas Es Bastante Sencillo Simplemente Se Empujan Vamos A Conectar La De Abajo Primero Se Empujan Hasta Que Hagan Click Se Dan Cuenta Ahí Está Y El Seguro Simplemente Se Le Pone Así Y Se Engancha Se Le Pone Por Por Parte De Abajo De Esta Manera Así O Por La Parte De Arriba Así Se Engancha Ahí Está Puede Ser Por Cualquier Lado Se Engancha Y Se Sin Hacer Tip Ahí Quedaron Por Ahí Tenemos Otro Sensor Que Aún No Se Ha Conectado Vamos A Conectar Ahí Está Bueno Ahora Nos Vamos A En Instalar Nuevamente Lo que viene Siendo El Cuerpo De Garganta Este La Razón Por La Cual Lo Quité Era Para Dar Una Limpieza Profunda Estaba Bastante Sucio Pero Hoy Creo Que Ya Quedó Bien Simplemente Son Tres Tornillos El De Arriba El De Abajo Digo Los Dos De La Parte De Abajo Y El Bueno Este Es Es El Tipo De Spray O Licky Coto Que Utilice Para Limpiar El El Cuerpo De Gargantas O El Cuerpo De Aceleración Bueno Este Tuve Que Desconectar Esta Pequeña Manguera Va Hacia Abajo Este Del Agua Y Va Aquí También La Desconecte Porque Ya Esta Un Poquito En Malas Condiciones Voy a Tener Que Reemplazarla Y En Vez De Usar Estas Abrazaderas Voy A Usar Unas Que Sean De Tornillo Es Mucho Más Fácil Quitarlas Un Poquito Más Accesibles Bueno Vamos A Hacer La Instalación Vamos A Rontar Los Tornillos Están Acá Abajo Ahí Está Vamos Vamos Utilizar Vamos Utilizar Un Dado 10 10 Milímetros Con Una Pequeña Racha Vamos A Cortar Un Poquito El Video Mientras Apretamos Los Tornillos Bueno Realmente El Ajuste No Debe Ser A Debe Ser Apretado Pero No Tanto Simplemente Porque Esta Parte De Acá No Es Metal Puede Romperla Simplemente Casi Con La Pura Presión De Los La Fuerza De Tus Dedos Es Suficiente Además El Empaque Que Lleva En Medio Es Flexible Es Fácil Se Adhiere Fácilmente A La Superficie Con Simplemente Con Apretar Este Con Una Lo Suficientemente No Tan Fuerte Se Adhiere Fácilmente A La Superficie Para Que No Deje Entrar Ninguna Filtración De Aire O Algún Líquido Ya Conectamos La El Otro Enchufe De Acá Abajo Bueno Por Acá Tenemos Otra Manguera Fácil De Conectar Simplemente Se Va Por La Parte De Abajo Y Se Conecta Rápidamente Al Parecer Este Vacío Bueno Simplemente El Trabajo Ya Está Terminado Lo Único Que Hay Que Conectar Va A Ser La Manguerita Esa Que Va Así Y Hacia Hacia Abajo Voy a Tener Que Reemplazarla Y Ponerle Este Abrazaderas Nuevas Y El El Que Suministra El Aire Que Viene Del Filtro Que Viene Siendo El Que Va Conectado Aquí Y El Que Viene Acá Por Acá Lo Tenemos De Este Lado Realmente No Da Trabajo Instalarlo Simplemente Tiene Una Clam De Un Lado Y Otra Abrazadera Del Otro Del Lado Derecho Simplemente Este Hicimos Las Conexiones Del Sensor De Enchufe De Detonación Que Es El Que Está Ahí El Que Está Del Otro Lado Que Es Un Sensor No Se Si Es El Map No Se Realmente Cual Sea Pero Le Hicimos La Conexión Las Dos Que Vienen De Este Lado Y Vienen Siendo Estas También Conectamos El Alternador Conectamos Ya Todos Los Inyectores Y Las Líneas De Gasolina Que Están Por Ahí Y La Línea De Vacío Que Viene De Este Lado Y Otra Que Va Hacia Abajo Este Por Aquí Se Me Rompió Una Pequeña Manguera De Vacío Voy A Tener Que Hacer Algún Mickey Mouse Mientras Agaro La Original Y Poner Y Poner Esta Pieza Que Va Aquí Simplemente Van Tres Tornillos Y La Parte Que Va Arriba Y Ya Vendría Haciendo Todo El Trabajo Y Por Acá Tenemos La Caja De Fusibles Vamos A Poner Nuevamente El Fusible De La De La Bomba De Gasolina Bueno Prácticamente El Trabajo Ya Está Terminado Espero Que Esta Información Les Sirva En Algún Trabajo Similar Y No Les Digo Adiós Sino Hasta El Próximo Video Trabajo